No sé si usted conoce a este señor, se llama David, tenía 38 años y hace unos días defendió a su mujer y a una niña de 14 años de las agresiones verbales y del acoso de tres magrebíes. David, este fin de semana, estaba en su trabajo y recibió la visita de esos tres magrebíes. Le asesinaron, le asesinaron combates de béisbol, le pegaron una paliza. El agresor es una persona que procede de otro país, que ha sido importada desde otros países y comete estos abusos contra los españoles. No aparece o no se da la importancia que se merece. Da la sensación que muchas veces los periodistas escriben no para los ciudadanos, sino para los políticos o para el poder político. Los acontecimientos sucedidos en los últimos días donde varios inmigrantes ilegales han asesinado a personas dentro del territorio español, y digo personas porque los asesinatos no han sido solamente contra españoles, me han hecho reflexionar sobre el doble rasero que se utiliza por parte de medios de comunicación, de políticos, de instituciones en general, a la hora de hacer un paralelismo entre la violencia machista y la violencia de inmigrantes ilegales. Sí, porque si bien la primera está siendo institucionalizada y tipificada en toda una serie de actos, comportamientos muy concretos, sin embargo, la otra no está siendo reconocida. Y la verdad que todo esto bajo la insignia de que hablar de asesinatos por parte de inmigrantes ilegales que provienen de culturas, que no tienen la educación y no tienen el desarrollo humano y humanista, igual al nuestro, de Occidente, puede convertir a nuestra sociedad en xenófoba, frente al hecho de que sí que es cierto que hay políticas identitarias que están generando una suerte de xenofobia entre los dos géneros, entre dos sexos diferentes, y concretamente hacia la mitad de la población que son los hombres. ¿Por qué es lícito hablar de violencia machista cuando se trata de acusar a los hombres como los perpetradores de determinados asesinatos? Y sin embargo, no es posible hablar de violencia, de ilegales, cuando se habla de que hay personas que asesinan a otras personas en nuestro territorio. ¿Por qué es posible una cosa y no la otra? ¿Por qué se permite una cosa y no la otra? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a reflexionar muy bien al respecto y analizaré siete comportamientos como analista de comportamiento humano, como psicólogo, siete comportamientos que sí aceptamos y consideramos que son lícitos cuando se habla de biodegénero y, sin embargo, no aceptamos y hasta tratamos de eludir cuando estamos hablando de bioperpetrada por ilegales. ¡Qué curioso esto! ¿Por qué esta doble moral? En fin, quédate conmigo y lo vamos a descubrir. Venga, vamos con el vídeo. Así es, para iniciar este vídeo vamos a hacer una composición del lugar, vamos a los acontecimientos, vamos a todos los hechos que nos han llevado a este vídeo. Concretamente voy a leer dos noticias, noticias sobre asesinatos que han ocurrido en los últimos días en el territorio español. Una noticia la voy a leer de la sexta y otra la voy a leer del debate y después te añadiré una serie de recortes para darte una visión concreta basada en los hechos acerca de lo que ha ocurrido. Y después hablaremos de estos siete comportamientos, ¿no? Que haremos un paralelismo que sí que aceptamos cuando se habla de que una parte de la población vaya en contra de la otra mitad. Mujeres, en este sentido, contra hombres, acusándoles de ser asesinos por ser hombres. Y, sin embargo, esto no sea lícito, no se admita cuando se habla de ilegales, por llamarlos de una manera, que asesinan a españoles, pero también a legales, porque aquí la cuestión, el problema no es hacia la inmigración, no. Es hacia aquellas personas que entran de manera descontrolada en nuestro país, sin ningún control, y que después circulan en territorio español sin que se sepa siquiera cuáles son sus antecedentes penales. Para darte una idea, yo, en su momento, como ciudadano comunitario, ojo, comunitario, residente de más de diez años en España, con dos hijos españoles y casado con mujer española, decidí solicitar la ciudadanía española y tuve que realizar unos trámites bastante complejos. Tuve que presentar, para que tengas una idea, certificado de antecedentes penales en España y antecedentes penales en mi propio país, hay un control para mí con el fin de otorgarme una ciudadanía. Cosa que, sin embargo, y llevo más de diez años viviendo aquí, llevo veinticuatro años, media vida, concretamente tengo cuarenta y ocho, ¿no? Y, sin embargo, por el otro lado, cada día llegan pateras y pateras, aviones por distintas vías, personas ilegales que inician a circular por nuestro territorio español, que al final se quedan, que al final incluso pasan por una amnistía, por una regularización completa, en la que tengo mis dudas acerca de si se realiza el mismo control, sinceramente, si están en condiciones de presentar todo este papeleo. Muchos ni siquiera hablan español, nunca lo han aprendido, muchos ni siquiera tienen relación con las instituciones de países de origen, países de orígenes que a lo mejor ni siquiera tienen la posibilidad de aportar esa documentación, porque las administraciones a lo mejor no funcionan de esa manera. Es curioso, sin embargo, circulan por el territorio español, ¿no? En fin, pero vamos a ver las noticias. Mira, lo tenemos aquí, noche de San Juan trágica en Cataluña, con cuatro muertos, tres de ellos asesinados, dos tiroteos, un ahogamiento y un joven degollado tras una pelea. En total, cuatro personas han muerto, tres de ellas asesinadas, durante la noche de San Juan, que ha terminado siendo trágica en Cataluña. Si esto fuese un asesinato por género, tendríamos seguramente en el titular, en el subtítulo, al menos la palabra machista, que identificaría al perpetrador de ese asesinato. Sin embargo, aquí han muerto, tres asesinadas, vale. Bueno, vamos a leer qué es lo que pasa con esta noticia. Los Mossos de Escuadra han informado este lunes, de madrugada, que están investigando la muerte violenta de un hombre de 48 años y una mujer de 44 que han tenido lugar en el barrio Fonpólvora de Girona. Según apuntan desde la agencia catalana de noticias, la mujer murió tras ser atropellada, mientras que el varón lo habría hecho tras resultar gravemente herido. Además, se dieron cuatro heridos graves, dos de ellos los fallecidos. El violente episodio, cuyas causas exactas se desconocen, arrancó sobre las 22.35 de la noche, con una pelea entre dos mujeres en el barrio que terminó en tiroteo. Investigamos la muerte violenta de dos personas, un hombre y una mujer, en el barrio de la Fonpólvora. La investigación está bajo secreto de las actuaciones. Hay más secreto aquí que para el caso Begoña Gómez. Curioso. Según han indicado, a través de la red social X, en concreto se encarga de la investigación, la división de investigación criminal de los Mossos. Asimismo, parte de los implicados ha tratado de acceder a la zona del hospital, al Josep Trueta, a que fueron trasladados los heridos en coches particulares del resto de víctima, después de cargar a los agentes de la división de antidisturbio, que blindaron el centro por seguridad, en concreto la puerta de urgencia del centro hospitalario. Es decir, que la trifulca se trasladó al hospital. La violencia se trasladó en el centro, donde básicamente se trataban de atender a las víctimas. Ahora buscan dos vehículos en los que viajaban los principales sospechosos que habían atrovellado a otras personas más allá de la fallecida. Según recoge la vanguardia y apunta la agencia catalana, los Mossos buscaban a los alrededores de la localidad de la comarca de Alt-Empordà, será Empordà, de Santa Yogaya d'Alguema, ubicado a unos 35 kilómetros de distancia de la capital. Ahora mismo se está tratando de localizar a las personas que está identificada. Es su nombre, que tiene numerosos antecedentes, muy conocido por nuestros compañeros, y que es traficante de armas, explica Inma Viudes, portavoz del sindicato SAPFEPOL. No obstante, este trágico episodio, el segundo tiroteo en la zona, ocurrido la pasada noche en la ciudad catalana, es el segundo que acontece en apenas un mes, cuando otra persona murió a causa de otro tiroteo en el polígono industrial de Riu de Giotts de la Selva, muy próximo a Gerona. De hecho, y aunque la distancia entre ambos puntos es de poco más de 14 kilómetros, no pueden relacionarse por el momento. Entonces, ¿por qué habla de eso? Los Mossos de Escuadra encontraron a una persona malherida, de 34 años de origen, rumano, por arma de fuego, que falleció poco después, y a otra con un golpe en la cabeza, que salió del hospital tras un día ingresado. Lo curioso que pone en la nacionalidad de la víctima. Ambos, y no la del perpetrador, ambos eran hermanos que se habían enfrentado junto a su grupo contra el de Magrebís, con barras de hierro en una pelea violenta que trabajadores del taller de vecino acudieron a ver qué ocurría. Según apuntaron en su día los testigos, en el transcurso del enfrentamiento, uno de varios miembros del grupo de Magrebís utilizaron arma de fuego y dispararon, al menos tres veces. Los agresores huyeron del lugar en dos coches, de marca Golf con matrícula francesa. Marca Golf será marca Volkswagen modelo Golf. Y eso es necesario ponerlo. Bueno, al final sí que dicen que son Magrebís, ¿no? Un joven muere degollado en la Barceloneta durante la misma noche. Un joven de 26 años ha sido degollado por otro chico tras una pelea. Los servicios de emergencia intentaron reanimarle sin éxito. La Guardia Urbana intenta esclarecer la circunstancia de los hechos, aunque las primeras hipótesis apuntan que la víctima intentaba defender a una hermana de un robo. La Guardia Urbana le ha detenido de manera inmediata y se están haciendo las investigaciones para ver qué tipo de relación tiene con lo ocurrido. Señala Albert Barle, tercer teniente del alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Un hombre muere degollado en Sille al intentar rescatar a una mujer. Y es curioso porque, según he podido entender de otra noticia, este hombre degollado en la Barceloneta es de origen o nacionalidad colombiana y el perpetrador, si no he entendido mal, es magrebí. Cosa que la noticia no pone. A lo mejor no disponían todavía de la información. Y por eso digo que la cuestión no va de inmigrantes frente a nacionales. No, la cuestión va de inmigrantes irregulares frente a personas en general. ¿Por qué? Porque al parecer, según pude entender, en este caso de la Barceloneta, sí que el colombiano era nacionalizado o tenía permiso en España, pero que el asesino, tengo entendido que no. Tengo entendido que no. Hablo así porque no quiero pillarme los dedos, ¿no? La cuestión aquí está entre personas violentas y personas civilizadas. No va con la inmigración. La cuestión es que sí que puede que haya una relación directa entre las personas que no están civilizadas y que son violentas con el hecho de que coinciden muchas de ellas con la condición, puede ser que coincidan con la condición de ser inmigrantes ilegales. Bien, vamos al otro suceso que es este. El juez manda a prisión a un segundo magrebí implicado en la paliza mortal a David, el alincantino de 38 años. Ese sospechoso de asesinar a David en un pueblo de Alicante le atacó con un palo en la cabeza. Está entre barrotes y probablemente pase los próximos años en una celda. Pero el miedo que provoca Mohamed tiene empapada la localidad de Gata de Gorgos, en Alicante. ¿Quién es Mohamed? Es un delincuente habitual con una ristra de antecedentes policiales de los que se vanagloriaba, incluso fanfarroneaba sobre su paso por prisión. Ahora es el presunto asesino de David Lledo, de 38 años. ¡Qué mala letra tiene el debate, por Dios! ¿Qué difícil de leer? ¿Será un Times New Roman? Tras su detención, se mantuvo con la cabeza alta como si con él no fuera la cosa. Cuenta algún testigo que, cuando los guardias le interceptaron en el supermercado y le informaron de sus derechos, alguien comentó que un tipo como ese no era de arrepentirse y que él se sonrió. Un gesto que se interpretó como de orgullo. Tampoco pidió perdón cuando pasó a disposición judicial. En realidad no dijo nada a su señoría. Altanero se negó a declarar. La controversia está en la decisión del juez de enviar a Mohamed a prisión y, sin embargo, dejar en libertad al otro marroquí que le acompañaba mientras presuntamente mataba a David. Decisión que ha revocado tras escuchar a un testigo de los hechos. Esas revelaciones han movido al juez a decretar prisión también para él. Sigo leyendo más abajo. Me importan los hechos. La viuda se queja amargamente de la falta de apoyo recibido por la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, de cómo la desanimaron sobre la utilidad de denunciar. Él intervino para proteger a una menor de edad a la que estaban agrediendo los magrebíes. La defendió sin violencia. Quizá ese día se quedaron con su cara y por eso le atacaron. A mí me asaltó otro magrebí. Pero la Guardia Civil me dijo que denunciarlo no serviría de nada. Que iba a estar en la calle en dos días. Que no perdiera el tiempo. Me arrepiento de no haberlo hecho porque no me importa la nacionalidad, me importan los hechos. Abascal pide la deportación. El presidente de Vox, Santiago Abascal, exigió tras el asesinato la deportación inmediata de los presuntos asesinos de David Lledo. Estos dos salvajes deben ser deportados inmediatamente a su país de origen para que cumplan la condena. Este crimen no ocupará portada. Será silenciado como tantos otros. Y no solo silenciado, no solo silenciado, sino blanqueado, ¿no? Esto es lo que podemos haber visto en la televisión por parte de esta periodista que decía lo siguiente. Yo, de todas formas, lo que observo de este crimen es bastante poca sofisticación. Son tres personas que probablemente no tuvieran tampoco demasiados recursos porque utilizaron un simple bate de béisbol. No hace falta tener recursos para matar, Carmen. Utilizaron un simple bate de béisbol. ¿Tú te imaginas que se diga algo así acerca de, no sé, el asesinato de una mujer por parte de un hombre o por parte de su pareja? No, no, no. Es que solamente usó las manos. No utilizó ningún arma. No, no, no. Es que la envenenó. No, no, no. Es que le dio una paliza con un palo. No es una mala persona. Es una persona profesional. No sé. qué forma hibristofílica de relatar un acontecimiento por parte de una periodista, ¿no? En fin, no me... No sé. No sé qué opinaría esta mujer de David Sancho, por ejemplo. Por Dios, es que es un puñetazo, ¿vale? A la perfilación de estas tres personas. Que vaya, que no son sicarios, que no son asesinos, que posiblemente... No son asesinos, ¿no? Es decir, asesina a una persona pero no es asesino, ¿no? Tremendo. Sí, pero... Bueno, pero no son killers. No son killers. Pero, ¿de verdad? Tenemos esta gente trabajando... A esta persona se le han dado una licencia de periodista. Quiero con una dilatada trayectoria de delincuencia. Lo que quiero decir es que... Con una dilatada trayectoria de delincuencia. Es que no lo sabemos. ¿Tiene su listado de antecedentes penales de su país? ¿O de aquí? Quizá, quizá no tuviera la intención de llegar a matarle. Si no... Quizá no tuviera... A ver, tú le estás dando palizas en la cabeza a una persona y sabes que le puede matar. Si no, no le das palizas, ¿no? De una buena paliza. Pero, pero... ¿Tú te imaginas dicho esto de un hombre que ha asesinado a su pareja? No, no, no. Hay que le dio una paliza, la llenó de bofetadas, ¿no? Hasta matarla. No, hay que la empujó y ella se cayó de la escalera, golpeó la cabeza y se murió. No quería matarla. No, no. La empujó. Solamente. ¿Te imaginas esto dicho de un asesinato machista? Fíjate cómo hay una diversidad de trato, ¿no? No los excuso. Ya, Carmen, pero es que la intención está en su cabeza y un batazo en la cabeza. Tú sabes que si le metes un bate en la cabeza... Pero es que Antonio ha dicho que lo remataron, que no solo lo remataron, es decir, sí tenían intención criminal. Yo de todas formas... Y claro, me pregunto, ¿qué diría ante una periodista así, si esta periodista fuera una diputada del Congreso? ¿Qué diría una supuesta o un supuesto ministro de algo equivalente? Tú imaginas que tuviésemos un ministerio de integración social, llamémoslo así, ¿no? Como el ministerio de igualdad, ministerio de integración social, que lo que pretende es que haya una integración social y que los inmigrantes que lleguen aquí no se dediquen a delinquir y no se dediquen a extorsionar o a ser violentos con la población autóctona y con los otros extranjeros que sí conviven de manera civilizada en España. ¿Qué diría esto? ¿Es que me recuerda? Yo creo que saldría como la ministra de igualdad diciendo esto, ¿te acuerdas? Qué terrible falta de respeto por la igualdad. Qué terrible falta de respeto hacia las mujeres. Qué terrible machismo el que se ha escuchado hoy aquí. Machismo reaccionario. Machismo y negacionismo. Machismo y negacionismo del PP. Cuando llevamos 48 horas con dos mujeres asesinadas y dos niños asesinados por violencia vicaria. ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡El negacionismo mata! ¡El negacionismo mata! Y ustedes son cómplices. ¡Cómplices de ese negacionismo! ¡Y llevamos 48 horas terribles! ¡Terribles! ¡De violencia de género! ¡De violencia machista! ¡Terribles! Así es. Llevamos 48 horas terribles de violencia ¿Cómo la podemos llamar si no es machista? ¡Ilegal! ¿No? Llevamos 48 horas de bio ¿Cómo lo puedo decir? De inmigración ilegal. Podríamos llamarla así al igual que la machista ¿No? Y podríamos también decir lo que dice la ministra ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! No se puede mezclarlo todo El negacionismo mata Son cómplices Periodistas así Políticos que blanquea esto Son cómplices Pero fíjate como estos discursos se aceptan socialmente cuando se habla del machismo de lo que hace el machismo y no se habla y no se tiene el mismo trato cuando esto lo perpetra la inmigración ilegal ¿No? Es curioso Pero este discurso estas frases de la ministra podrían ser aplicada a una supuesta tipificación del delito como bio de inmigración ilegal ¿Por qué se permite que una parte de la población pueda acusar y estigmatizar a otra por su género debido a que su género genera una serie de comportamientos que hacen daño a otro género y sin embargo no se permite que una parte de la población señale a una concreta parte de la población que no debería ser parte de la población porque está de manera ilegal por el mismo hecho No es que uno genera xenofobia y el otro no el otro no genera eso no genera odio hacia los hombres uno genera odio hacia los inmigrantes y lo otro no genera odios hacia los hombres ¿verdad? Y con esto lo que quiero decir no es tratar de que se haga lo mismo con la inmigración ilegal respecto a lo que se está haciendo con la biomachista No Lo que trato de explicarte con esto es de cómo las políticas identitarias las políticas que tratan de posicionar el dedo acusando a otros son por sí mismas generadoras de odio Aquí Aquí yo lo que no quiero es llevar a la misma condición la vio perpetrada por inmigrantes ilegales a la vio de género No Quisiera quitarlo todo Quisiera quitar los dos discursos Pero sí es cierto que debe de haber políticas tal como la hay hacia la protección de las mujeres también debe de haberla hacia la protección de los ciudadanos españoles y de los inmigrantes legales que cumplen con la ley están integrados en España por supuesto Porque fíjate que tengo aquí una lista de siete comportamientos que se darían en la eventualidad de que estuviera tipificada la criminalidad perpetrada por inmigrantes ilegales tal como lo es la vio de género ¿Vale? Imagina que cada muerte cada asesinato causado por un inmigrante ilegal fuera considerado de la misma manera respecto a cada asesinato perpetrado por un machista ¿Bien? Por alguien que luego llaman machista ¿Bien? ¿Qué es lo que tendríamos? Se darían siete comportamientos básicamente te los voy a detallar que sin embargo no se están dando ¿Por qué? Porque no está tipificado ese comportamiento ese tipo de asesinato ¿Eh? El primero El primero en los periódicos pondrían en primera plana la noticia esa noticia tendría un espacio periodístico donde se señalaría al perpetrador Nuevo caso de biodegénero de biomachista de asesinato machista tendríamos Nuevo caso de asesinato de inmigrante ilegal ¿Eh? Pero eso no se hace Curioso Pero lo que debe de hacernos razonar esto es de cómo hemos aceptado de manera normal sin cuestionar el hecho de que se haga contra los hombres Esto en nuestro país es tremendo Ese es el primer comportamiento El segundo comportamiento En el Congreso de los Diputados los políticos la gente en la calle hablaría de bio de inmigrantes ilegales al igual de que a día de hoy se habla de bio machista ¿No? Fíjate Estaría integrado estaría asumido estaría tipificado estaría aceptado socialmente poder hablar de esto ¿Por qué? Lo aceptamos cuando señalamos a los hombres y no lo aceptamos para señalar a los hombres inmigrantes ilegales Es curioso El tercero Habría en ayuntamientos y instituciones públicas los minutos de silencio Tú imagina cada vez que una persona en España está siendo asesinada por un inmigrante ilegal al igual que sucede cuando una mujer está siendo asesinada por un un hombre ¿No? Pues entonces tendríamos los minutos de silencio la gente en la puerta de los ayuntamientos así haciendo estas cuestiones así esos comportamientos tan llamativos haciéndose fotos ¿No? O colgando carteles crespones ¿No? Crespones Tendríamos crespones de colores ¿No? No sé cuál sería el crespón equivalente ¿No? Si para la violencia la biot de género es el lila a lo mejor habría que establecer un color de un crespón para la biot de inmigrantes ilegales No sé Habría que buscar un color ¿No? El cuarto comportamiento Los políticos lo llevarían a ruedas de prensa en el Congreso en el Senado habría un debate político al respecto y se iniciarían a establecer ciertas políticas ¿No? Cosa que sin embargo no está siendo con la viol provocada por inmigrantes ilegales Un quinto comportamiento Se establecería un ministerio ¿Eh? Con una secretaría de estado con un observatorio con estudios se financiarían estadísticas Ojo tendríamos al igual que un ministerio de igualdad tendríamos un ministerio de integración social que vela para que se protejan a los habitantes de España españoles y no españoles pero legales de todo lo que es la bioperpetrada por los ilegales ¿No? Vaya Tendríamos estos comportamientos surgirían ONGs ¿No? ONGs asociaciones que recibirían partidas de financiación pública ¿No? Repercutiendo a presupuesto del estado obviamente ¿Para qué? Para señalizar para señalar para concienciar para proteger a las personas de la bio de ilegales reconocer a los ilegales ¿No? Tendríamos todo esto tendríamos libros personas que escribirían ¿No? En fin ensayos ¿No? Sobre cómo reconocer a un ilegal al igual que los hay para reconocer a los machistas tendríamos youtubers tendríamos toda una cultura que giraría alrededor de yo que sé hasta incluso vídeos de 5 tips para reconocer a un ilegal 5 tips para reconocer a un machista violento ¿No? Pues tendríamos todo esto ¿No? Ese es el sexto comportamiento y el séptimo comportamiento empezarían los políticos a legislar para discriminación positiva es decir para discriminar de manera positiva a los habitantes legales y a los nacionales sí porque se considerarían víctimas ¿No? de ese tipo de actos ¿No? y por tanto tendrían a lo mejor subvenciones tendríamos toda una serie de prebendas ¿No? y toda una serie de ventajas ¿No? más que ventajas serían sí ventajas compensatorias por ser víctimas ¿No? algunos de ese tipo de bio perpetrada por inmigrantes ilegales ¿No? qué curioso sería absurdo ¿verdad? pues entonces ¿por qué lo aceptamos con respecto a lo que hemos considerado y no cuestionado que existe ese relato de la bio de género es curioso ¿No? es curioso como aceptamos una cosa pero la negamos para lo otro ¿No? y me apremiaba hacer este vídeo para que vieras ese paralelismo porque en el fondo estamos hablando de lo mismo incluso me gustaría saber estadísticamente si hay más mujeres asesinadas por bio machista como la llaman algunos machista o hay más personas en España asesinadas por inmigración ilegal me gustaría saber me gustaría que hubiese estudios ¿No? para ver realmente cuál es el tamaño de una cosa y de otra para darle a cada cosa su respectiva importancia a lo mejor nos vamos a dar cuenta de que el ministerio de igualdad sirve menos que el otro ministerio ¿No? que debería crearse ¿No? que habría que tener partidas públicas al respecto no sé ¿Tú qué opinas? claramente estoy haciendo una serie de paralelismos basándome en el razonamiento por absurdo para que te des cuenta de cómo en nuestra vida hay una parte de absurdo que ya tenemos asumida y aceptada sin cuestionar pero llegados a este punto me gustaría saber cuál es tu opinión ¿Qué te ha parecido esta reflexión mía? he querido provocarte estimularte y no sé si lo he conseguido cuéntame cuáles son tus conclusiones te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otras personas compártelo si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete y así nos veremos en el próximo vídeo chau